Música Yo soy periodista y tiendo a atender mucho a la actualidad y al final el origen de escribir La Marcha Negra ha sido una noticia Vi cuál era la progresión de crecimiento de población en determinados países de África particularmente hay una noticia enfocada en Nigeria y bueno, es un país que se iba a poner en 500 millones de personas de aquí a muy poco con una media edad de 20 y pocos años con un nivel de ingreso de renta per cápita bajísimo y con muy poca expectativa de futuro para una población muy necesitada de por lo menos un horizonte claro, tú eso lo extrapolas a todo un continente arriba le sitúas a Europa con una crisis de valores con un invierno demográfico tremendo y bueno, pues perdiendo presencia en el mundo actualmente y claro, eso casa mal entonces bueno, yo pensé ¿hacia dónde va este escenario tan desigual y qué puede suceder? entonces bueno, pues en lugar de hacer un libro de geoestrategia o de filosofía política guión moral pues he preferido vestirlo de una novela crear unos personajes y bueno yo lo que propongo yo hago una prognosis de lo que creo que puede suceder en África y cómo se podría pues generar una revolución porque es que creo sinceramente que estamos a las puertas de que eso suceda entonces la marcha negra es un nombre bastante simbólico de lo que quizás puede suceder en los próximos años Sí, es más menos árida la lectura menos árida he construido una serie de personajes que creo que para que algo suceda de la dimensión que yo planteo en el libro tiene que haber un liderazgo muy claro muy potente tiene que haber un mensaje que llegue tengamos en cuenta que África no es una unidad de destino como habría dicho aquel sino que hay muchas Áfricas el planteamiento maniqueo y simplista de decir que es que las potencias europeas colonizadoras lo han explotado el continente es cierto pero es incompleto igualmente ha habido mucho colaboracionismo por parte de los propios africanos pero sí es cierto que todo este magma informe se puede homogeneizar simplemente porque hay una necesidad vital de mejorar las expectativas de vida ahora mismo África funciona prácticamente como un protectorado de China es la autentica realidad es un continente muy controlado por la potencia hegemónica ahora mismo mundial que yo creo que China ya ha rebasado Estados Unidos pese a que China es especialista en controlar a la población yo creo que la necesidad puede pasar por encima de ese control férreo de las autoridades chinas que delegan en muchos gobiernos títeres y bueno eso es lo que planteo todas las piezas en el tablero he situado la acción en la plena actualidad incluso hacerlo coincidir con la aparición de la pandemia del COVID y bueno cómo reaccionaría Europa cómo reaccionaría la OTAN cómo reaccionaría lo que se ha dado en llamar la legalidad internacional ese concepto difuso y engañoso que realmente no se sabe a qué corresponde y cómo se podría armar bueno pues un mensaje que realmente determine a mucha gente en África a decir oye usted nosotros quizás tenemos que pasar por encima de la legalidad de los Estados Nación y actuar de forma grupal e independiente eso es posible en este mundo actual yo creo que no es imposible porque insisto hay muchos ingredientes en el caldero que se está cocinando y que aquello va a ser una bomba a presión de aquí a poquísimo y hace poco hemos visto que en cuanto un país levanta el control un poquito hemos visto lo que ha pasado en Ceuta si solo extrapolamos a un continente completo ¿hacia dónde nos encaminamos? pues quizás para unos será una visión esperanzadora y para otros pues apocalíptica pues claro es muy difícil hacer una revolución sin mancharse las manos yo en el libro he utilizado varios narradores es un libro bastante epistolar como podría ser por ejemplo emulando un poco la novela famosa de Drácula entonces dentro de estos varios narradores para que haya voces diferentes con más o menos experiencias del contacto con la vida en Europa como se puede percibir digamos lo que es una amenaza de una marcha que asciende hacia la frontera digamos y que parece incontrol o que puede parecer incontrolada e igualmente uno de los narradores son las propias redes sociales y las propias redes sociales yo he intentado demostrar que un mensaje puede ser muy manipulado un mensaje puede ser muy mal interpretado un mensaje puede ser utilizado de una manera muy propagandística y muy simplista y que claro que con 140 caracteres es imposible que uno entienda la profundidad de lo que se está tratando sino simplemente va a decir oiga pues este tipo parece un yihadista en consecuencia lo es y lo que quiere es tal y yo ya llego a una conclusión en la que no me he informado simplemente he ido a golpe de de un pantallazo y sobre eso saco mis conclusiones entonces claro las redes sociales te dan la impresión de estar muy bien informado porque te dan la instantaneidad de acceder a ciertos impulsos de información pero no te dan el contexto y al perder el contexto pues bueno llegas a una información muy cejada y unas conclusiones que normalmente no tienen que ver con la realidad paralelamente también hay mucha gente que se dedica a malmeter en las redes sociales para hacer creer que algo va por un lado o por otro conforme le más o menos le interese entonces insisto respondiendo a tu pregunta uno de los de los narradores de la novela son las propias redes sociales que lo que hacen es poner en un espejo a todos los lectores incluido yo que también sigo siendo lector de lo confundido que podemos llegar a estar si solamente atendemos a las redes sociales como fuente de información primaria sí y no sí y no es cierto que la tentación de interpretar que lo que se ve por un aparato de televisión o por unas redes sociales claro es muy goloso y tú dices bueno ¿por qué yo sí y yo no? entonces eso puede ser un germen de antipatía hacia alguien que tú consideras que se está apropiando de lo tuyo de alguna manera eso es un mensaje muy simple pero sí es cierto que puede ser una reacción natural de decir oye ¿cómo estamos en un punto en el que esto aquí no existe y allí prácticamente sobra y ese es el mensaje que yo que yo tengo que manejar eso es un punto que sí es cierto que llama a la cólera de alguna manera de ciertos pueblos que se ven al margen de lo que consideran una vida plácida una vida donde en fin la gente se preocupa por adelgazar donde la gente se preocupa por tener el último modelo de algo porque bueno es lo que toca con una ansia muy consumista mientras que ellos están prácticamente condenados a pensar en la supervivencia al día y al minuto por otra parte yo creo también que es fundamental entender que hace falta un conocimiento un poco más elevado que el impulsivo entonces hace falta un liderazgo sólido para que esto suceda y hace falta coordinar a la gente ¿qué sucede? que para coordinar necesita las redes sociales las redes sociales de hoy están muy controladas y muy sesgadas y muy dependientes de la censura entonces eso no es fácil precisamente esa censura existe para que ciertos mensajes que pueden desestabilizar el sistema queden paralizados con todo y con eso vuelvo a insistir yo creo que la propia necesidad puede hacer que todo eso sea puenteado entonces yo planteo en esta novela cómo podría esto suceder y realmente a partir de de una persona que que tenga una convicción clara y una capacidad de tirar de la gente que sepa rodearse de un equipo que sepa enfrentar esa contrapropaganda de lo que él propone se pueden dar muchos pasos adelante y una vez que se dan tantos pasos adelante aunque en el primer intento no salga bien tú ya has demostrado que eso se puede hacer con lo cual has creado un precedente y ya estamos en otro tipo de escenario de eso va la novela de decir oye qué puede pasar por eso el subtítulo una revolución que está por llegar no ha llegado pero quien no quiera verlo está haciendo la táctica del avestruz en muchos aspectos yo diría que que la novela se asemeja al estilo de muchas obras de los años 60-70 en Estados Unidos que se dio en llamar non-feature novel está fabulado son personajes que han salido de mi imaginación y de estudio en medio de documentación pero casi 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 un documental de algo que todavía no ha sucedido pero está tan apegado a la realidad que que tiene mucha parte de 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 realidad el digamos gente que de repente se una se haga un tumulto se cree una masa crítica suficiente como para que las tropas institucionales por llamarlo de esa manera se sientan atemorizadas y ahora de repente se cambie el escenario eso ha sucedido a lo largo de la historia cuando se ha creado un caldo de cultivo suficiente en el que la gente ha dicho hasta aquí entonces es muy difícil dar el primer paso pero una vez que se da se llega a una situación de no retorno en la que ya realmente bueno pues puede suceder cualquier cosa ¿no? África como te he dicho antes hay muchas Áfricas está la África negra está la África musulmana está la África muy dependiente de la colonización europea y que todavía está bastante con un modelo bastante aristocrático por decirlo así está la nueva África gestionada por el por el poder omnímodo de China que delega en muchos gobiernos títeres entonces muy difícil hay que amalgamar todo eso es muy difícil por eso el divide y vencerá de Maquiavelo casi siempre funciona pero insisto países con cientos de millones de habitantes con una edad media de veintipocos años con muy pocas esperanzas de progresar y con unas redes sociales como te has comentado antes una televisión que te muestra un mundo que parece de otro planeta y esa gente se va a quedar paralizada porque no tienen el pasaporte o porque tienen que depender únicamente de unas mafias que los trasladan a las fronteras para pegar el salto y jugarse la vida nadie se va a poner a moverse de forma autónoma creando un discurso y una masa crítica que desafíe el sistema ¿por qué no va a suceder eso? puede no suceder oye mi novela no es una llamada al caos por el caos es simplemente una llamada perdón a la reflexión a decir señores este es el escenario que tenemos probablemente vamos a este otro escenario y hacer como que no está pasando no va a ayudar a que esto no suceda más bien va a alimentar a que esto suceda entonces bueno es una novela en cierto caso en cierto modo perdón casi premonitoria es una novela que se puede asemejar a lo que escribió H.G. Wells a lo que escribió Huxley que ahora mismo lo hemos visto situaciones que ahora mismo se están dando por sentadas como correctas hace dos años eran distópicas y sin embargo una cosa lleva a la otra y de repente estamos ya en una situación social donde la gente riña a otros porque la mascarilla está medio mal puesta eso hace dos años era impensable pero las cosas suceden cuando llega a su punto de corrupción bueno la verdad es que el libro está recién salido del horno como el que dice ha salido hace cuatro o cinco días lo estamos presentando aquí en la Feria del Libro de Madrid y bueno todavía sinceramente no he tenido respuesta del público porque lo han leído los lectores cero pero bueno los próximos días vamos a ver cómo respira la cosa si es cierto que bueno como yo he trabajado muchos años de periodista se lo he mostrado a algunos colegas míos para ver si lo quieren referenciar hacen alguna entrevista y la verdad que la acogida es muy buena hasta el momento porque entienden que aunque es una historia fabulada la base es real y es algo de lo que hay que estar atento y prestar atención entonces bueno pues parece que por lo menos mediáticamente le encuentran un punto noticioso a la novela lo cual es lo que yo quería que llame la atención y que llame a la reflexión y si me permites una anécdota hace un par de días aquí en la Feria del Libro de Madrid estaba un autor firmando amigo mío yo lo estaba acompañando en la firma y aparecieron un par de amigos suyos que aparentemente eran productor de cine y director de cine yo los desconocía y bueno aprovecho la oportunidad para colocarle la novela en las manos le dije mira lee la sinopsia de que te parece claro los tipos un poco por el compromiso le dan un vistazo y me dijeron oye pues esto suena bien aquí hay una historia dice porque yo pienso que es cierto que esto puede suceder que estamos a las puertas de que aquí haya un explotido y que el mundo cambie porque es imposible que se produzca un tapón para una población tan necesitada de manera imperecedera y me dijeron oye este libro que lo has escrito esto es de cuando es y le dije mira pues lo he escrito yo y acaba de salir y me dice el director de cine al cual yo desconocía al cual yo desconocía por completo me lo llevo y le dije hombre no no te sientas comprometido no 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 que me lo llevas y se lo llevó y me dice me lo quiero leer vamos a estar en contacto y te doy mi impresión del libro ¿qué va a pasar? ¿esto significa que el libro vaya al cine? ojalá ¿no? lo veo muy difícil ¿no? pero le causó interés y yo creo que es que el libro resulta interesante porque yo he hecho un gran esfuerzo de documentación dibujo muchas situaciones que creo que pueden pasar que estamos a un pasito de que de que sucedan y es muy fácil entrar en la historia es muy fácil entrar en la historia y verse reflejado en los personajes y verse reflejado en los comentarios de las redes sociales y yo creo que puede ser una novela que tenga una oportunidad en el mercado yo quería decir soy el autor ¿no? pero sinceramente creo que tiene una oportunidad creo que tiene una oportunidad porque porque no hay otros libros que traten tan directamente esta temática yo he hecho un estudio de mercado antes de ponerme a escribir y no he encontrado obras del estilo entonces fíjate la portada si te das cuenta es el continente de África digamos un símbolo de fuerza ¿no? que es un puño pero también hay una estilográfica porque claro el protagonista el que tiene la idea de tirar de todo esto es alguien que es la cultura lo que le hace decir es que esto no es ético es que esto no es moral él estudia filosofía es alguien salido del asentamiento chabolista más grande que hay en África que es Kibera que está cerca de Nairobi y es pues chico de la calle que no conoce ni su fecha de nacimiento que se ha criado en la inmundicia que ha sido recogido por un analfabeta que la ha criado y que él siente una llamada moral de hacer algo al respecto de todo lo que está viendo y es una persona que estudia que progresa y que podría digamos salir de ese pozo negro escapar de alguna forma irse a Europa tener un futuro digno ¿por qué? porque él tiene el nivel intelectual para lograr ascender en la escala social pero es que él dice y dejo todo esto atrás y no hago nada entonces ahí me ha salido el acento gaditano y él dice bueno yo tengo una obligación de intentar mover todo esto y darle un giro a la situación y llega un momento en el que dice hay que hacer algo para llegar a ese momento tienen que haber sucedido una serie de cosas y después yo planteo qué es lo que él quiere hacer cómo lo quiere hacer y los problemas a los que se enfrenta que es el sistema a partir de ahí la novela tira por derroteros creo yo inesperados pero que si uno le da una pensada tú dices oye esto quizás puede pasar a ver yo arranqué porque yo llevaba muchísimos años mirando con envidia y te lo digo estoy claro a la gente que hacía literatura de viaje yo me considero un viajero medio notable o sea yo como es que no me he puesto nunca a escribir nunca tienes tiempo nunca tienes siempre piensa que no es el momento hasta que un día dice mira hasta aquí hay que ponerse ¿no? si no esto son patas para adelante hasta que hasta que hasta que encuentras el momento y tienes que hacer por buscar el momento entonces empecé por literatura de viaje después pasé a libros más deportivos que bueno yo soy periodista deportivo después pasé por una experiencia de un tumor cerebral y digo bueno esto también merece una reflexión en forma de libro ahora estoy con más con la ficción y llega un momento en el que tú tienes algo que contar bueno yo lo siento así digo oye yo aquí hay una historia y la quiero sacar y te pones a escribir te pones a pensar personajes te pones a pensar trama te pones a leer documentación y arrancas a escribir un primer borrador cuando llevas mucha gente dice bueno es que es muy difícil muchas horas es verdad pero cuando llevas ya una cantidad mínima de hojas escritas que te da rabia decir lo tiro ya mismo tú mismo te obligas a continuar tú mismo te obligas a continuar siempre y cuando aquello sea placentero pues si se convierte tú no te puedes convertir en tu propio enemigo como yo quiero escribir el libro al final lo escribes de mala hostia y no sale bien tienes que pasarlo bien escribiendo si no no sale pero bueno yo que sé es que yo creo que no hay un manual para escribir cada uno hay gente que le encanta las noches de insomnio y por ahí tira hay gente que no que necesita la luz del día o irse a un parque y ahí con su blog de nota va tirando pues no sé yo particularmente al principio acelero mucho porque quiero construir una base y después ya le voy dando forma una vez que tengo digamos el bloque de piedra con más o menos definido lo voy puliendo lo voy puliendo lo voy puliendo y le hago 3, 4, 5, 6 versiones lo voy pasando a lectores críticos que me digan se me queda muy corto esto este personaje no este capítulo me está sobrando o me hace falta que te metas un poquito más que metas más bisturí porque está muy flojito y merece que sea más detallado todo y ya tú le vas dando hasta que llega un momento en que ya le has dado tantas vueltas que tú dices mira hasta aquí si no es infinito la cantidad de correcciones que tienes que hacer y es el momento que también tienes que frenar todo es mejorable y hay que asumir que muchos de los libros que escribimos ahora los podemos leer dentro de 20 años y tú dices Dios santo lo que escribía yo que yo pensaba que aquello estaba bien y esto no es por donde cogerlo pero bueno esto es la vida todo es la vida no pasa nada